Mierda que te graban Ven Que no le quedemos, papá Mierda que te graban Mierda que te graban Mierda que te graban Mierda que te graban ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabe que como quieras te van a bañar! ¡Tú lo sabes! ¿Sabes? ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Nombre! ¡No pasa solo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Gracias por ver el video